Ahora tus amigos o familiares pueden ganar 5 mil dólares, solamente descargando gratis la nueva aplicación de Americana Grocery. Así de simple. Además recibirás alertas con descuentos exclusivos, sorteos especiales, ofertas de nuestros socios estratégicos y mucho más. El sorteo es el 19 de diciembre y te puedes ganar 5 mil dólares. Cortesía de Americana Grocery. ¡Gracias!